Los familiares de los desaparecidos en el submarino Ara San Juan recriminan su actitud al gobierno argentino. La tensión se vivió tanto a la llegada como en la comparecencia ante el Congreso del Ministro de Justicia. Oscar Aguad aseguró que ya se estaba cumpliendo la demanda de los afectados y que estaba en marcha la contratación de un vehículo submarino no tripulado, aunque también indicó que queda por resolver el problema de encontrar un barco capacitado para transportarlo. El submarino está en algún lado, lo tenemos que encontrar, y lo estamos tratando de encontrar. Hace cinco meses que lo buscamos, y lo vamos a seguir buscando. Y fíjese que puede pasar esto, que nosotros contratemos a esta empresa, que pasen los 100 días y no lo encuentren. Lo vamos a seguir buscando, lo necesitamos. Aguad se escudó en el secreto militar por alguna falta de información, lo que también fue criticado por los damnificados que arremetieron contra el Ejecutivo por tratar en homenajes como muertos a sus familiares cuando todavía no se ha superado el plazo legal de seis meses. Yo le digo, usted no es apto para cumplir la función que el pueblo le ha demorado. El Ara San Juan zarpó el 13 de noviembre desde el puerto de Ushuaia, al sur de Argentina, con 44 tripulantes a bordo para realizar tareas contra la pesca ilegal. Dos días después emitió la última señal de localización. La Armada admitió a finales de ese mismo mes que en el mar se registró una explosión descrita como un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear.